¡Qué gusto saludarlos de nuevo, caray! Oye, Jessy, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, sabes que me da muchísimo gusto saludarlos porque les estaba yo diciendo antes de empezar que prácticamente van a dar el grito en el Lunario. Prácticamente, pues unas cuantas horas antes. Sí, caray. Sí, próximo 14 de septiembre vamos a estar ahí dando un concierto. ¡Qué rico, ¿no? Sí, increíble. Dígame una cosa, ¿este Lunario viene precedido de algún otro show acá en la Ciudad de México o es parte del arrancar algo? Estamos como arrancando algo. O sea, el año pasado lo vimos como el año donde empezamos a sacar canciones nuevas después de mucho tiempo y empezar a echar un poquito a andar la rueda. Hemos tenido bastantes presentaciones por ahí a lo largo del país, pero nos faltaba una por aquí en Ciudad de México y pues escogimos el Lunario para empezar. Está bien. Sí, estamos muy emocionados. Ahí empieza como el caminito, ¿no? Lunario, luego Metropolita, la, 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 ¿no? Claro, claro. Y pues la verdad es que hace mucho tiempo no hacíamos un concierto acá. La última vez fue yo creo que hace un año o algo así casi. Y pues muchas veces la gente nos está escribiendo y nos está poniendo ahí en las redes sociales que cuando un show en la Ciudad de México. Y pues ahora sí que felices de poder complacerlos. Y luego estos shows también son un poquito más especiales. Entonces estamos repasando todo el set list, este, checando, vamos a hacer como una especie de encuesta con la gente para ver qué son las canciones que luego quieren escuchar y que luego no, no, no tocamos en el show. Este, pensando en invitados, haciendo como, tirando todo por la ventana. Oye, y esto de armar un show acá en la Ciudad de México después de un rato y no hacerlo, debe generar un cierto nivel de emoción. Sí, bastante. Porque además justo lo que dice Billy, es un lugar en donde puedes reencontrarte con gente que conectó contigo. Igual en nuestro caso pueden ser ya varios años. Y es el perfecto escenario para de pronto ir y tocar esas canciones que igual no tocas en todos tus conciertos. Que de pronto, pues con el paso de los años, de pronto se van quedando los sencillos como parte del set list que no se mueven después de cada disco que vas sacando. Y de pronto hay canciones por ahí perdidas que durante la gira de tal disco las tocaste y después cuando llegó el siguiente disco, pues ya salieron del concierto y de pronto no se volvieron a tocar. Y este, pues justo tenemos ganas de hacer algo así, algo especial. ¿Son fáciles de organizar con el asunto del set list? O sea, ¿la lista de canciones que van a cantar? Más o menos. Rodrigo es mejor que yo. Él tiene una habilidad un poquito más... Desarrollada. Aparente. Sí, sí, sí. Nata, nata. Pero el chiste sí, como que sí es importante que el show tenga un... Un ritmo, ¿no? Un ritmo. Es como un libro, como una película. Es importante que tenga como su movimiento y el crescendo y el clímax y el final y todas estas cosas. Oye, a ver, Rodrigo, ¿y te ha pasado que haces el set list así en tu cantón? Sí. En el camerino, o sea, donde lo hagas, ¿no? Y ya en el show digas, ching, la cae, o sea, esta no iba a clicar. No, casi siempre. O sea, no casi siempre, pero sí es un proceso de prueba y error. Y luego de pronto llegas a un set list que funciona muy bien y a ese ya de pronto le haces poquitos ajustes. Que de pronto, oye, vamos a sacar esta canción y ponemos otra, pero ya no rehaces todo, ¿no? Porque sí, de pronto estás así de, híjole, no prendió. Pensábamos que aquí iba a explotar. Y pues, no, ¿qué pasa? A ver, échate esta otra, ¿no? Cancela la cámara. No, hemos hecho así de pronto decisiones en el momento. No, no, esta sí ya no. Vámonos a la que sigue. Es que, ¿sabes qué? Incluso debe cambiar con ciudad, ¿no? Sí. Con ciudad, con tipo de foro. Obviamente, pues, cuando ya es un concierto tú, o sea, del proyecto solo, pues debe durar más. Entonces, de pronto te podemos manejar un set list así a prueba de balas de una hora. Pero, pues, acá no puedes salir y tocar una hora. Tienes que llegarle a la hora y media por lo menos. Entonces, ahí es donde vienen ya las, pues, las peculiaridades. Oye, y luego debe haberse list, o sea, bueno, orden de canciones o lista de canciones para festivales, que ahí sí. Sí, es de baladas. Luego la balada como que no tanto. Creo que tengo que como 45 es el estándar, ¿no? Entre 45 y una hora. Sí, pero pues ahí si echas mucha balada, luego la banda se te cae. No, es fantasma. Balada en festival solo funciona la que sabes que cantaría la gente. Me explico, o sea, como que, pero sí, aventarles ahí te va la nueva baladita que nadie conoce. No, ahorita venimos. Exacto. Vamos por la chela, ¿no? Sí, tenemos lejos, estamos mejor. Esa sí garantizada, ¿no? La van a cantar. Sí, esa sí garantizada. Motel con nosotros. 9 de la mañana con 23 minutos. Oigan, este asunto de, de, me llama la atención que luego hay muchas bandas o muchos artistas que ya no hacen el soundcheck, que ensayan bien poquito. Y alguna vez me hablaron, estaba yo en Nueva York de vacaciones, y me dijeron, oye, ¿no quieres ir a ver YouTube? Dije, ah, pues sí. Ah, fíjate que los vas a conocer. Ah, no me digas, qué padre. ¿Y en dónde? No, pues en el soundcheck. Ya, yo dije, nambé, estos güeyes no hacen. El soundcheck para el público es como el ensayo o la prueba de sonido que hacen los artistas antes de los conciertos, ¿no? Creo que se tenían, no sé cuántos, Marisón, los conciertos. Y dije, estos güeyes, no. No deben de hacer. Pues sí lo hacen. O sea, lo hacen y se lo echan bien. Y este bono ensaya hasta los discursos y este asunto, ¿no? O sea, sí fue así como, guau. Ahora hasta los discursos. Sí, sí, te juro. O sea, se los ponen en pantalla y se echa el speech y cómo se llama. Para checar que todo esté bien. Ajá, que todo esté bien. En realidad creo que depende de eso. O sea, como yo, tú y nosotros y muchas bandas, después de trabajar muchos años con tu equipo, también el equipo sabe las especificaciones que a ti te gustan para trabajar. Entonces, puedes salir con un poco más confianza de que sabes que las cosas van a estar como necesitan estar. Pero... ¿Pero si hacen prueba de sonido? Sí, sí. Ajá, si haces prueba de sonido. A veces estamos en logística y el vuelo se retrasó y no se pudo llegar. Entonces, si tienes a tu equipo, estás tranquilo. Si estás con gente nueva, pues ahí sí, no saben cómo usas tus pedales, no saben checar si la letra del discurso. O sea, como mil detallitos. Entonces, pero entre más soundcheck haces, pues más cómodo estás en el show. ¿Y ensayan? Digo, fuera de la prueba de sonido, ¿si después de tantos años siguen ensayando? Pues para montar canciones nuevas, ¿no? Exacto. Cuando hay que montar canciones nuevas o hacer arreglos nuevos y así, entramos como en un par de semanas intensivas de ensayo. Ajá. Pero la verdad es que hay muchas que, pues, que ya no tienes por qué ensayar. Y me ven, claro. Exacto. Más bien, ella los ensaya a ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. En el show, así, ah, güey, están fallando. No, luego pasa que, por ejemplo, en esta pausa así larga que tuvimos de no tocar y así de pronto, pues, oye, que salió un bomberazo, pues, vamos. Y de pronto, pues, no dio tiempo a ensayar. Te estás nervioso antes de tocar y de pronto te das cuenta que es un reflejo para ti, ¿no? O sea, llevas tantos años haciendo de alguna manera esto que, pues, que tu memoria regresa, te acuerdas de todo, los dedos van a donde tienen que ir en la guitarra. O sea, es algo, algo padre. Sí, oye, ¿y dónde ensayan? ¿Cuándo ensayan? Tenemos un espacio ahí en Pedregal, que es este, casa de un, del Lino, del tecladista, cantante, guitarrista, multiusos, este, de la banda. Y él tiene una casa increíble que ahí ensayamos. Muy a gusto, sí. Porque luego yo he ido a ensayos y para uno que va es bien aburrido. Sí. O sea, de uno que va, te invitamos al ensayo, chingue, que cosa tan aburrida, ¿no? No se oye. Pasan la canción tres veces. Sí, repitan este pedacito, nada más el pedacito. Y tú dices, chingue, que cosa tan aburrida. Un poco. Pero para ustedes sí debe ser interesante, porque es como un laboratorio, ¿no? Ajá, es un estudio y muchas veces, este, alguien necesita checar algo de una rola, entonces le dan a eso un par de veces y ya como que aclaras tu duda. Y también es un espacio de convivencia, ¿no? Es como luego, ahí tiene un jardín padre la casa, donde a veces hacemos un azabito y tocamos, luego comemos y estamos como, pues, conectando con, pues, con nosotros y con la banda y así para. Eso es importante, la convivencia, ¿no? Sí, sí, es muy importante porque toda esa vibra y toda esa energía que inviertes ahí, pues, luego lo subes al escenario y justamente, también luego hay participaciones, ¿no? Como, no sé, nosotros con Patti y la gente dice, oye, es que se llevan muy bien y dices, pues, es que llevamos, pues, dos, tres años de gira conviviendo, jangueando, echando cotorreo y eso inmediatamente sí se nota, se nota y se siente. Igual que se siente luego a veces cuando la gente no se conoce, ¿no? Y es como un nuevo encuentro. Nosotros hemos tenido la fortuna de que cada dueto y cada participación que hemos hecho con, igual y la excepción de Bimba Bocé, puede ser. ¿De qué? De que no la conocíamos. Ah, sí. Pero, pero casi todos han sido camaradas y amigos. Oye, y para esto, los dos miles, este es otra dinámica, ¿no? Otra dinámica. Ahí son ensayos intensivos antes del show, pero después te dejas de ver así. Un rato. Sí, hasta que. Hasta que vuelves a tocar. Pero sí me decían que entras en la canción perenganita y participas con no sé quién. Ah, sí, sí, sí. Y este... Es otra cosa. Hay un, hay un, como un guión muy armado, donde canción por canción vienen las estrofas, quién va, dónde vas. O sea, es un, es un, es un, es una cosa distinta. Este, acá de alguna manera, pues nosotros estamos más acostumbrados a como un rollo de, de, de como equipo de fútbol, ¿no? Como de haber, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto y todos juntos logramos un, pues un, un resultado y ahí medio, medio como, como una especie de espacio abierto para cascarear, ¿no? O sea, que de pronto, pues vamos a empezar a una especie de solo y que Billy, entonces él inventa algo. En 2000, esa es otra cosa absoluta, es como empieza un, ¿das de cuenta que un show? ¿Es como un musical, digamos? Pues más que un musical, es parecido a lo que decías de Bono, que hasta el speech está practicado, ¿no? O sea, es como un, es un show de otro, de otra magnitud, de otro nivel, entonces todo está muy bien cuadrado desde, desde que empieza, ¿no? Sí, porque si no, imagínate, ahí ni improvisación. Pues es que hay muy poco. Se fue más largo el solo de Billy, vale, son 11 artistas lo que ha llegado a estar ahí en el escenario. es una cosa más. Más que muchos son bandas, entonces es. Billy, ya salió a una torroja, apúrate, carajo, la corten, no. Otra vuelta. Oigan, ¿qué escuchamos? Este, pues una de las nuevas que sacamos el año pasado. Venga, venga. Bailando al amanecer. Te encontré al atardecer, ibas descalza y estabas sudando, y yo te abracé, te acompañé, bailando hasta el amanecer. La última vez que estuve a tus pies, todos brincábamos para elevarnos, y aquí estoy de pie, contigo otra vez, bailando hasta el amanecer. que placer estar aquí otra vez, tocando el cielo, todos de la mano, en otro atardecer, donde no hay más que hacer, más que brillar, igual que ayer. La última vez, que estuve a tus pies, todos brincábamos para elevarnos, y aquí estoy de pie, y vamos otra vez, bailando hasta el amanecer. Oh, 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 oh Horizontes de noche y de día Y fuimos por el mundo queriendo sentir Tantas emociones para no morir Quisimos currar y currar y currar Pero con el tiempo habríamos de volver Para empezar otra vez Gritar otra vez Empezar otra vez Te encontré al atardecer Ibas descalza y estabas sudando Y yo te abracé y te acompañé Bailando hasta el amanecer La última vez que estuve a tus pies Todos brincábamos para elevar No sé que estoy de pie Y vamos otra vez Y vamos otra vez Para acabar Y empezar otra vez Y empezar otra vez Gritar otra vez Y empezar otra vez Te encontré al atardecer Y vas descalza y estabas sudando A Motel con nosotros Hace falta Pues ahí haremos alguna dinámica Para los fans No, seguramente va a ir muy bien Y tengo muchas ganas de verlo Ese día no sé si esté disponible Porque luego festejo desde el 13 Ah, está bueno Está chido que esté viendo conciertos Sí, sí, está bueno Veamos si es posible Ahí lo veo Va, ya estamos Gracias por estar acá A ti, gracias por recibirnos Saludos a todos 14 de septiembre Lunario Motel Sándale Ya está, listo, gracias Gracias